qué tal buenos días amigos que nos ven a través de la página de información que es caos en la huasteca nos encontramos sobre la calle democracia de la colonia pamesina en donde hace unos momentos se suscitó un percance automovilístico entre una camioneta de la marca foro tipo f 350 de color roja y una unidad de alquiler que está marcada con el número económico 723 ya en el lugar se encuentran elementos de la dirección de tránsito municipal quiénes son los que están tomando conocimiento de lo sucedido tras este accidente se espera que pues en unos momentos más las partes implicadas logren charlar y llegar a un acuerdo reparatorio de lo contrario los elementos de tránsito municipal tendrán que realizar el peritaje correspondiente para poder delindar responsabilidades estos son los daños que sufrió la unidad de alquiler le repetimos la cual está marcada con el número económico 723 tránsito municipal de manera inmediata pues arribó hasta este lugar de los hechos para tomar conocimiento son leves los daños que se suscitaron ante este percance pero pues las autoridades le repetimos en caso de que las partes implicadas no lleguen a un acuerdo tendrán que deslindar responsabilidades los elementos de tránsito municipal no hay personas lesionadas únicamente son cuantiosos daños materiales los que se suscitan ante este percance aquí sobre la calle democracia de la colonia pamesina para las personas que transitan sobre esta mencionada calle democracia empezamos en precauciones en este momento se encuentra cerrada ante este accidente los elementos de debilidad ya charlaron con las dos partes implicadas para que llegaran a un acuerdo reparatorio y los daños sean solventados los repetimos de lo contrario pues tendrán que deslindar responsabilidades los elementos de tránsito municipal gracias a todos los que nos siguieron esta transmisión a través de la página de CAOS en la Huasteca